Saludos buenas a todos los seguidores de este su canal Jason Cultiva en esta ocasión les voy a enseñar cómo sembrar yautías aquí tenemos cepas de yautías que he podido conseguir y la tengo aquí en este arroyo artificial que yo tengo en mi jardín con el único objetivo de que puedan germinar de esta manera cada uno de estos retoños cada uno de estos retoños es una planta de yautía quedaste hasta el final de este vídeo para que veas el proceso de cómo podemos extraer estas plantas y sembrar nuestras propias plantas de yautía comenzamos bueno ya luego que están germinadas aquí hay otra miren esta que grande ya se ve alguna ya están echando raíces como pueden observar el siguiente paso es dividir todos estos retoños separarlos así lo hacemos separando la cepa tal vez algunas se corten como esta pero siempre cuidando de evitar que suceda lo que sucedió aquí entonces con mucho cuidado cortamos en varios pedazos y aquí tendríamos por ejemplo dos ya que ésta se nos averió o se nos dañó un poco bueno ya aquí tenemos una semilla de yautía lista para sembrar esta la plantaremos un poquito más adelante continuamos y 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 entonces de esta manera quedan preparadas nuestras semillas de yautía listas para sembrar luego que ya están debidamente luego que ya están debidamente preparadas entonces lo que procederemos será a echarla en un recipiente en un recipiente cabe destacar que la yautía es una planta totalmente acuática les gustan los lugares húmedos o con corriente de agua ellas regularmente se dan a la orilla de arroyos cañadas o ríos también les gustan los lugares frescos sin tanto sol si le da sol no tiene ningún problema pero si está sombreado tampoco tiene un problema aquí están y ahora a sembrar al momento de sembrar lo primero que tenemos que tomar en cuenta es aflojar la tierra donde vamos a sembrar nuestra semilla que no es más que el pedazo de cepa ya terminado dejamos la tierra creo que es un conocimiento básico de siempre siempre toda semilla debe de tener su tierra floja esto lo haremos con todas las que vayamos a sembrar vamos y estos surcos fueron preparados de otras plantaciones que ya yo tenía por eso se han endurecido entonces procedemos ahora aflojarlos para poder sembrar nuestras yautías y que nos puedan dar un resultado como realmente lo queremos ya estas son como ejemplo para no hacerle el vídeo tan largo y aquí pueden observar a la distancia más o menos que la vamos a tener aquí en este en estos surcos que pasan por acá no sé si alcanzan a percibirlo vas cuando yo abro mi sistema de agua siempre corre agua por este lugar ya que me sirve como sistema de liberación de presión de la bomba sumergible y esta área siempre está húmeda por eso es favorable para los guineos o bananas como pueden observar por ahí y aquí estarán al lado de mi cultivo tengo otros cultivos por acá calabaza 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 guandule porque el área es bastante húmeda así que entonces a sembrar ya que tenemos nuestra tierra floja ayudándonos de una de nuestras palas de jardinería simplemente buscamos la mejor opción o la que más nos guste la ponemos aquí en la tierra colocamos de esta manera con el retoño siempre hacia arriba lógicamente y tapamos de esta manera quedan sembradas nuestras yautías más adelante te estaré mostrando el desarrollo de la yautía si te gustó este vídeo dale like y comparte hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós